Buenas noches Esto es el retorno de Pendería Pé Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches La misma la conferida, por los dedos y la claridad Por su cueva, por su cueva, por su cueva, por su cueva Por su cueva, por su cueva, por su cueva Por su cueva, por su cueva, por su cueva ¡Pedido escario! Hay una cueva en la cinta Y un troco movil de por su plaza Cabeza, toda la mañana Es por la noche, toda la mañana Me enamoré a nadie Llego a mi paz a mi paz A la conferida, por su cueva, por su cueva Y la claridad Por su cueva, por su cueva, por su cueva Por su cueva, por su cueva, por su cueva Por su cueva, por su cueva, por su cueva, por su cueva Por su cueva, por su cueva, por su cueva, por su cueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 El tiro de un avión en paracaídas Uno, dos y tres del tiro de la niña A copa ge a agro a mal Creo que ahora me la voy a pegar Nunca lo dejé pasar en esa canción Cago en mi maravillación Cuando el músico no acaba de ser Que yo soy tan peligroso Todos días espero y veo que tú no llegas Ha pasado el tiempo, yo no me he dado ni cuenta Está visto que no te voy a encontrar Estarás metida en cualquier lugar Ya no sepa que no te voy a hacer más Creo que un año sigue muy bien Dime adiós Dime adiós Dime adiós Dime adiós Rafa Juárez Seguro buscando luego Pero no dejaste huella Te quiero ir de nuevo Escuchar una respuesta Está visto que no te voy a ver más Estarás metida en cualquier lugar Estarás metida en cualquier lugar Y aunque sepa que no te voy a encontrar Creo que un adiós es que me voy a dar Dime adiós 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 ¡Hasta otra, muchas gracias!